Vamos a necesitar, como les dije, una silla, un cinto y un bloc. El bloc ya sea de fondo o puede ser una especie de libro ancho. Yo voy a dejar bloc de fondo y de este otro. Vamos a ir sentando en un cruce simple de piernas, pecho arriba. Vamos a la conexión. Está bien. La importancia de trabajar la zona abdominal no es para tener el six-pack, ni mucho menos. Es lo que nos da la contención de nuestra columna vertebral, que es fundamental que uno dice ¡Oh, que me duele la espalda! Sobre todo en este tiempo que hemos pasado tanto rato en la casa, de repente uno está mucho tiempo en la cama, acostados viendo series o sentados trabajando y uno necesita mover la espalda, hacer las torsiones que hice con una silla o también trabajar el abdominal, o sea, y también trabajar el abdominal, que es fundamental porque el abdominal sostiene entonces tu columna. Vamos a ir entonces conectándonos con nuestra respiración. Una respiración suave, profunda. Vamos a inhalar y exhalar por la nariz. Vamos a llevar quietud a nuestras piernas, nuestros brazos, a los órganos de acción. Pero vamos a estar presente en nuestro tronco, suavizando la piel de la espalda, descendiendo los trapezos. Juntamos las manos frente al pecho, rotamos los hombros atrás, haciendo que los homóplatos vayan a firmar el pecho y desciende la piel de los hombros hacia los codos y de los codos hacia las muñecas. Presiona con suavidad, presiona con suavidad las manos y nos preparamos para la invocación. Inhalo. Aum. 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 Inhalamos y hacemos una reverencia con la cabeza Saludando a nuestro ser interno Ratanjali, padre del yoga, Vicky Yeseyengar, Gita Bajamos las manos y lento vamos levantando la cabeza y abriendo los ojos Vamos a partir en Vajrasana Nos sentamos sobre nuestros talones, no así, ¿vale? Junto a los talones y me siento sobre ellos Y vamos a entrecruzar los dedos tras la espalda Ojo con esto, el coxis que no salga para afuera Costillas frontales adentro Junto a los dedos gordos y extiendo los brazos Junto a los homóplatos Y suave, elevo los brazos lejos del sacro Ojo con los hombros Los hombros tienen que permanecer Hacia atrás Axila Y hombro externo hacia atrás Axila frontal hacia el frente Cambio el cruce de los dedos gordos Extiendo y voy Si subo y ya empieza a pasar esto No me sirve Hombros atrás Respiro Agua angosta y la espalda alta Sientan esos homóplatos Como van uno hacia el otro Suelto Suelto Cruzo dedos arriba ahora Entrecruzo dedos de las manos Inhalo Y extiendo Vamos, extienden esos codos Extiendo sus brazos Llevo los brazos más atrás Y más arriba Respiro Bajo Cambio el cruce Inhalo Voy Extiendo esos codos Vamos Controlen esas costillas frontales Respiro Bajo Eso Roto los hombros atrás Tomo el libro O el bloc Y lo vamos a tender a romper Vamos Trato de separar Uno del otro las manos Vamos Traten de romper ese bloc Ese libro Extiendo los brazos Vamos Con fuerza Y sientan como Trabajan esos brazos Sobre todo los tríceps Se activan Pueden permanecer Sentados De pie O arrodillado Relajo Es muy intenso Vuelvo Extiendo codos Y trato de romper ese bloc Separo 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 Hombros atrás Pecho arriba Vamos Trabajen esos brazos Y juntos Y juntos Esos homóplatos Y suelto Ahora Tomamos la silla Para urbomotra Puede ser Puede ser En la silla Puede ser En el sillón Puede ser En una mesa Urbamukha Dejamos las manos Hacia los lados De esta forma Pies atrás Y vamos a llevar Los pies separados Ancho de las caderas Voy a bajar las caderas Pero activando los muslos No es esto Los muslos muy activos Glúteos Medio bajo Quieren ir al piso Quieren acercarse a la silla Vamos Con fuerza Los glúteos se acercan Pero los muslos rechazan el suelo Y vamos con los hombros Atrás Atrás Pecho arriba Firme los muslos Caderas quieren bajar Talones activos Ojo No es esto No es esto Es el punto medio Pueden probar Punto medio Y voy Permanezco Respiro Lumbar Ancha Glúteos separados Pero empujando Hacia el piso Sobre todo El glúteo bajo Voy atrás Descanso En uttanasana Tomando la silla Piernas firmes Ancho de las caderas Rótulas hacia arriba Y repito Inhalo Exhalo El boy Vamos Empujo 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 Homópletos Uno hacia el otro Uno hacia el otro Angosto La dorsal Muslos No quieren bajar Glúteos Sí Glúteo medio Empujo A la silla Empujo Empujo Mi pelvis No está tocando la silla Pero quiere ir hacia allá Y elevo el esternón al cielo Pubis Hacia el ombligo Ombligo Hacia el esternón Vuelvo Uttanasana Con manos Sobre la silla Respiro profundo Por la nariz No retengan la respiración Ahí empiezan los dolores de cabeza Quedo ahí Un ratito más Como si me tomaran De las caderas Hacia atrás Y vamos a ir a chaturanga Ya sea en la silla Puede ser En la pared O puede ser también En un sillón En la pared Los codos Uno hacia el otro Vayan viendo Cuál es su nivel Porque me dicen No, es que Es muy avanzado No, pero yo doy Alternativas para las personas Más principiantes Atrévanse En la pared Pero que los codos No se separen Aquí Puede ser una silla Como lo voy a hacer ahora Las manos Hacia adelante O si les acomoda Más con las muñecas Hacia afuera Los dedos de las manos Y los codos Uno hacia el otro Piernas igual que recién Separadas De ancho de las caderas Firmen los talones Pero ahora las caderas No van a bajar Ya estoy totalmente Recta Inhalo Y al exhalar Voy a ir hacia el frente Pero no con los hombros Voy a ponerme de lado No con los hombros Lo que decía recién Hacia adelante Se tienden a ir Hacia adelante Sobre todo Cuando hacen mucha pesa Los hombros Tienden a rotar Hacia adelante Porque los músculos Empiezan a deformar El hueso Tenemos que llevar El hombro externo Hacia atrás Y permanecer ahí Vamos Chaturanga Codos uno hacia el otro Esto también me puedo quedar Permanezco ahí Pero si puedo un poquito más Voy Voy Que no pase esto Hombros Eso Junto a homóplatos Junto a homóplatos Quedo ahí Quedo ahí Quedo ahí Abdomen hacia el L5 Hacia la espalda Firme las piernas Inhalo subo Esta alfombrita pésima Porque me respaló Vamos de nuevo También en la pared Y descanso Vamos Impecabilidad en las acciones Acuérdense lo que vimos La clase pasada Cuando me caí Esa Que no perturbe una cosa A la otra Vamos Piernas firmes Abdomen Hacia mi espalda Ya empezamos a trabajar El abdomen Y vamos Que no se separen los codos Codos atrás ¿Puedo quedarme ahí? Si puedo bajo un poquito más Respiro Hombros atrás Y subo Bien Excelente Esto lo pueden repetir Varias veces Después Ahora vamos Al suelo Y les voy a hacer Alternativa ¿Ok? Vamos a hacer Voy a hacer Personas se pueden quedar en plancha De esta forma ¿Vale? Los más avanzados Vamos a ir Con la Primero Con La rodilla derecha Hacia el piso La rodilla izquierda Está fuera del piso ¿Vale? De esta forma Los brazos están aquí La rodilla izquierda Está fuera del piso Y vamos a chaturanga Bajo 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 Un poquito más Subo Vuelvo al centro Exciendo piernas Plancha Y voy al otro lado Apoyo la otra rodilla A la izquierda La otra está en el aire Y voy Subo Vamos Si es mucho Si es mucho me quedo acá Vamos con la rodilla derecha Inhalo Exhalo y voy Subo Extiendo Vamos con el otro lado Quedo Quedo Y subo Extiendo Quedo ahí Y rodillas al piso Junto dedos gordos Y relajo por completo Apoyo en la frente Apoyo en los codos Y me quedo ahí Respiro 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 y subimos adho mukha yonasana miro el frente inhalo exhalo y presiono con las manos firme el piso para alejarme del piso muy importante la presión de las manos contra el piso para llevar los muslos atrás, lejos y al llevar los muslos atrás llevo las tibias atrás y le empiezo a dar peso a esos talones para que bajen respiro rotando los hombros hacia afuera resistiendo con los antebrazos y empujo con esas manos para elevar la energía por los brazos hacia arriba y llevar peso hacia los talones empujando la parte alta de los muslos atrás rodillas al piso y me siento sobre mis talones vamos una vez más adho mukha yonasana llevo las manos miro hacia acá vamos a ir primero ahora con las rodillas un poquitito levantadas fuera del piso solo un poco eso quedo ahí quedo ahí sientan como desde ya se empieza a activar la zona abdominal quedo ahí las rodillas están en el aire muy poquitito el ombligo está hacia la columna inhalo exhalo y adho mukha yonasana empujo con mis manos empujo y empujo con los muslos atrás bajo quedo con las rodillas casi tocando el piso casi 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 pero no quedo ahí sostengo inhalo exhalo y presiono con mis manos llevo los isquiones al cielo isquiones al cielo huesitos de los glúteos al cielo y empujo con mis muslos atrás bajo rodillas casi casi tocan el piso permanezco ahí inhalo y lento empujo con mis manos isquiones al cielo glúteos al cielo eso y muslos lejos de la cara quedo respiro rodillas al piso junto de dos gordos llevo los brazos atrás y apoyo la frente descanso respiro y vamos ahora a Vajhisthasana vamos a Domukhasvanasana pies juntos manos juntas y ahora perdón manos separadas vamos a llevar el borde externo del pie derecho al piso y la mano en línea con el mat para que el pie y la mano estén en línea el otro pie sobre el otro en flex y extiendo el brazo arriba si no puedo si las caderas se me caen dejo el pie izquierdo adelante y permanezco ahí que no caigan esas caderas respiro si es mucho el pie adelante pero permanezca bajo Adho Mukha mano izquierda frente a la cara al centro del mat borde externo del pie izquierdo y voy que no caigan las caderas que no se sobre eleven quedo en el punto medio si es mucho dejo la pierna derecha al frente apoyada que no caiga esa cadera vamos presiono con el borde externo del pie y si puedo puedo llevar el borde interno también del pie izquierdo aunque es bien difícil pero eso hace que mi cadera no se caiga tratar de llevar la planta de pie al piso y el pie que está abajo vuelvo Adho Mukha mano derecha centro del mat borde externo del pie derecho y repetimos puedo dejar el pie al frente el pie arriba o si soy más avanzado puedo dejar la planta del pie en contacto con la cara interna de la pierna que me voy a refrar de la pierna derecha abro de la ingle la rodilla empujo el glúteo izquierdo al frente repito la postura anterior si no bajo Adho Mukha quedo en Adho Mukha vamos con el otro lado como me pongo para que me vean mejor vamos ahora con la otra mano mano izquierda borde externo del pie izquierdo en el centro del mat quedo en Vajstasana si no puedo dejo la pierna derecha al frente si puedo quedo aquí si puedo un poquito más este es el pie que trato de bajar el pie izquierdo y el pie derecho en línea con la cara interna de la pierna izquierda pecho al frente que no caiga la cadera rodilla atrás y glúteo derecho al frente bajo Adho Mukha Shonasana quedo ahí respiren en Adho Mukha y bajo apoyo rodillas apoyo frente apoyo brazos y me entrego tan 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 igual de importante hacer bien un asana una postura como salir de ella y permanecer cuando uno está relajándose en la postura relajarse realmente permanezco ahí un ratito más respiro y ahora vamos a sufrir nos sentamos de esta forma lo ponemos un poquito en diagonal y tomamos el libro y tomamos el libro o el blog que tengo de foam que es más facilito o estos de madera que son más pesaditos así es que voy a poner como si tuvieran ustedes un libro muy pesado en la casa para ser empática vamos a paripurna navasana entonces ponemos el blog entre medio de las rodillas bien apretado absorbo esas piernas voy con las manos atrás y elego el pecho y levanto las piernas levanto 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 quedo ahí que no pase esto entonces sentarme en los isquiones pecho arriba y quedo quedo puedo dejar las manos a los lados o hacia el frente hombros atrás absorbo ese blog y suelto junto a la planta de los pies en badakonasana relajo un poquito y ahora vamos de nuevo blog pecho arriba quito un poquito hacia atrás 30 grados nomás y elego bajar las manos quedo ahí hombros atrás homóplatos al frente si puedo extiendo y vuelvo eso vamos a hacer después sin el blog aquí también trabaja las caras internas y externas de las piernas y bajo badakonasana nuevamente junto a la planta de los pies empujo un muslo para que vaya al piso empujo el otro para que vaya al piso y abro relajo esas ingles y ahora observen acá vamos a ir de navasana a ardanavasana entonces observen primero pero las piernas flectadas porque haripurna navasana es esta vale con las piernas extendidas pero nosotros vamos a ir con las piernas flectadas como estábamos recién pero sin el blog y anavasana las manos las pueden dejar aquí y subo y bajo y subo y bajo si no puedo permanezco o acá con las manos en el piso o abajo con los antebrazos pero los pies en altura de esta forma vale pecho arriba ya no quiero ninguno sin trabajar o permanezco abajo o arriba o vamos moviéndonos pueden ser las manos detrás de la cabeza o al lado que no caigan los pies vamos tres más y flecto cruce simple y respiro buen trabajo tomo con la mano derecha la rodilla izquierda inhalo y una suave torsión vuelvo al centro inhalo y tuerzo recuerden las torsiones siempre con los codos flectados semi-flectados vuelvo al centro cambio el cruce de las piernas inhalo y voy inhalo y giro voy a poner más agüita aquí a mi aromaterapia para los que me preguntaban hoy día estoy con tea tree que me encanta un color bien rico ahí les puedo decir donde compro esas cosas que me preguntan vamos de nuevo ahora por otro vamos a hacer acostada en el piso miren para acá vamos a ir con el mismo pierna mismo brazo entonces empujo con mi mano izquierda firme como si me empujara la rodilla pero mi mano empuja de vuelta vamos empuje 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 y la otra extiendo pierna extiendo brazo y voy la cabeza pueden dejarla en el piso pero permanezco empujando la pierna izquierda contra la mano vamos empujo sigo empujando la pierna flectada que no caiga el pie 90 grados esa pierna y abrazo cambio con el solo hecho de empujar ambas piernas hacia las manos y las manos hacia esos muslos y las piernas de esta forma las tibias que no caigan hacia el piso ya es un abdominal feroz vamos con la otra empujo con la mano derecha y voy si molesta la espalda aquí pueden poner una toalla o una manta a mi de repente me molestan los huesitos de atrás como se me ha más flacucha vamos empujo con la mano empujo con la mano derecha firme vamos la última y abrazo son terribles esto ahora vamos a cruzar voy a poner una manta me molesta un poquito el sol y así les doy tiempo para descansar son dos segundos vamos ahora cruzado empujo con la mano derecha la pierna izquierda el muslo la parte más cerquita de la rodilla del muslo izquierdo y vamos con la otra con la pierna extendida empujo con la mano y relajo respiro profundo y suelto cambio vamos la última mano izquierda rodilla derecha y voy empujo fuerte firme mano contraria estamos con la mano izquierda a la rodilla al muslo derecho y relajo y relajo por completo se han pasado quedo ahí flecto la pierna izquierda sobre el muslo derecho y tomo la rodilla derecha y llevo mi pantorrilla hacia el pecho suelto y cambio voy con mi tobillo izquierdo perdón derecho sobre mi muslo izquierdo mi tobillo derecho sobre mi muslo izquierdo tomo la rodilla izquierda y llevo hacia el pecho la pantorrilla relajo ambos pies suelto las caderas la espalda baja suelto el abdomen suelto las piernas giro hacia la derecha y me incorporo vamos con el último esfuerzo a Bacasa necesitamos el blog o el libro ahora vamos a aplicar todo lo que aprendimos en esta clase ojo van a dejar una toalla o algo al frente cosas si se caen se peguen en blandito ya pero en caerse bueno siempre hay un aprendizaje no hay que tener miedo nos vamos a subir sobre el blog y vamos a tener conciencia de la absorción que hacíamos antes en urbamukha y en chaturanga en la silla de que los codos no se separen los codos van uno hacia el otro y las piernas también la cara externa de las piernas tiene que absorberse una hacia la otra entonces separo los pies pueden poner dos blogs si quieren pies separados vamos a llevar las manos al piso manos al piso y vamos a flectar los codos y llevar los glúteos arriba y vamos a tratar de con la cara las rodillas internas absorber las axilas brazos superiores hombros donde puedan de esta forma quedo ahí quedo ahí eso ya es mucho elevando los talones sin elevar tanto los glúteos ya elevo un poquito los glúteos y quedo ahí eso ya es suficiente la idea es que el ombligo se succione hacia la espalda ombligo hacia la espalda absorbo las rodillas una hacia la otra y si puedo llevo el peso hacia las manos y el borde interno de los pies hacia atrás pecho hacia el frente y no había que ponerse crema yo me puse crema estoy bien refalosa vuelvo atrás vamos si quedo cada uno queda en su nivel vale por favor no se frustren esto requiere de mucho tiempo pero es simplemente un tema de equilibrio succión de abdomen absorción pero no requiere tanta tanta fuerza como pareciera vamos a casa vamos de nuevo entonces levanto glúteos separo rodillas flexo un poquito los codos uno hacia el otro y voy ombligo a la espalda borde interno de los pies atrás mira al frente pecho al frente y bajo para las personas les voy a enseñar pueden repetir eso y las personas que quieren practicar después para las más avanzadas porque hay algunas más avanzadas que me siguen que llevan mucho tiempo en yoga también les quiero decir que desde aquí con control se puede ir a hirshasana 2 despacito vamos llevando la corona y al piso y de ahí puedo subir y para volver flexo codos absorbo piernas y quedo y bajamos ya se han pasado como están con el tiempo super quieren probar un par de veces más si ya una vez más paraditos en el blog vi el otro día una profesora que se ponía el blog en los hombros muy loco se bajaba y se ponía el blog en los hombros pero me dio como nervio no sé si sea yo creo que es más de equilibrio que que ayuda no lo he hecho en realidad lo voy a probar ahora con usted así que por favor no lo hagan en sus casas porque este no lo he hecho sigan haciendo lo que estaban haciendo recién elevo glúteos brazos uno hacia el otro las rodillas bien arriba no no se puse mal allá o también se ponía un un bloc para la cabeza entonces llega pum y se apoyaba la frente mira como así y bajaba ahí mira es bien agradable igual y apoya los hombros y voy hacia atrás si sirve como para para preparar el shishasana 2 ya la última vez para que lo sigan practicando pies sobre el blog sobre alturas un poquito pueden estar o sobre un escalón si tienen una escalera en la casa se paran en el primer peldaño de la escalera manos en el piso frazadita al frente o toalla no levo tanto las caderas porque después hay que bajarlas rodillas por fuera de mi axila absorbo uno hacia la otra absorbo ombligo hacia la espalda bordes internos de los pies atrás pecho al frente y de verdad la puse crema y me deberían quedar las rodillas acá y se tienden a resfalar así es que ya saben la crema se pone después de yoga vamos a hallar tus padasana para relajarnos pueden tomar dos cintos o si tienen brazos largos pueden tomarse los tobillos o si tienen unas bandas elásticas también son muy buenas de esta forma pueden ser dos cintos o simplemente se toman del mat así diez paralelos ancho de las caderas manos toman el mat pecho arriba diez paralelos inhalo y levanto de glúteos no de abdomen y elevo arriba arriba quedo ahí presiono talones elevo glúteos bajos si puedo meto las manos junto codos y quedo ahí como ese tubandas albangasana si tengo un bloc me meto el bloc primero quedo ahí un tiempo no metan el bloc todavía rápido quedo ahí respiro no lleven el mentón hacia el pecho el pecho va hacia el mentón y luego apoyo sacro o encima de los glúteos el bloc el bloc no va tocando las vértebras y quedo cierro los ojos y me entrego si no tengo bloc quedo con las manos si me duele mucho quedo en el piso las que están hacia tu banda con el bloc quédense ahí el resto lleva la pierna izquierda hacia el pecho y extiendo firme la pierna derecha al suelo este pie relajado y la otra pierna y la otra pierna totalmente extendida rotando el musgo internamente vuelvo cambio relajo el pie pero el de la pierna pero el de la pierna extendida la pierna izquierda está firme quedo ahí el resto permanece con el bloc ambas rodillas hacia el pecho están con el bloc subo tres veces subo y bajo hacia el bloc la cuarta vez saco el bloc y voy vértebra por vértebra y todos abrazamos nuestras rodillas tomo el cinto lo pongo en la planta del pie para subta para angustasana 90 grados la pierna esta pierna derecha rota internamente hacia adentro y está firme eso sí la cadera izquierda va hacia el pie derecho no que no se venga hacia la axila hacia el pie derecho lejos mi cadera izquierda hombros en el suelo abre la corva empujo el cuadriceps de la pierna derecha hacia el piso tomo con ambas manos perdón tomo con la mano izquierda las tiras del cinto inhalo la mano derecha sobre el muslo y extiendo hacia el lado puedo poner un bloc o un bolster afuera del muslo izquierdo izquierdo o también puedo apoyar el codo pierna totalmente extendida hacia el lado y a largo de la ingle la rodilla y de la rodilla activo el talón interno hacia afuera el ombligo resiste hacia la derecha y el homóplato izquierdo también resiste ir hacia el suelo obviamente está en el suelo pero quiere tender hacia la derecha inhalo subo y suelto cambio cinto en el pie derecho subtapada mustazana uno roto internamente el muslo izquierdo esta cadera cadera derecha se aleja de la axila hombros relajados en el suelo y vamos a subtapada mustazana dos inhalo tomo con la mano derecha ambas tiras del cinto mano izquierda sobre el muslo y voy alargo alargo de la rodilla de la rodilla el talón interno la otra pierna firma en el suelo si quiero puedo apoyar el codo o poner acá un bolster en la raíz del muslo y el ombligo hacia la izquierda el homóplato también quiere resistir la bajada respiro subo y suelto subo abre las rodillas giro giro hacia la derecha y me incorporo ya va sana tomamos una manta para el cuello y la cabeza la parte redondita siempre para el cuello para los hombros los hombros quedan fuera nos abrigamos si es que es necesario calcetines los hombros fuera miro hacia mis pies que vayan totalmente en línea con mi centro y luego los relajo hacia los lados tiro el brazo izquierdo lejos de mí tiro el brazo derecho lejos de mí cosa de rotar los hombros para que los homóplatos queden en su lugar los glúteos totalmente relajados lejos de la espalda baja y una vez que hago todos los ajustes permanezco en shavasana sin hacer ningún movimiento cierro los ojos despego los labios y me entrego me entrego asana las posturas de yoga y pranayama que es respiración que vamos a hacerlo más adelante son el aprendizaje de esta trascendencia de la dualidad no solo preparan nuestros cuerpos columna vertebral y respiración para el desafío de la serenidad interior sino que Patanjali el padre del yoga dijo concretamente que asanas nos enseñan a trascender la dualidad es decir el frío y el calor el honor y el deshonor la riqueza y la pobreza perder y ganar las posturas de yoga confieren la firmeza necesaria para vivir con ecuanimidad a través de las vicisitudes del mundo namasté namasté yo los dejo en Shabbat zona para que permanezcan si pueden cinco diez minutitos gracias y y Gracias.